Especial del Cofre de los Recuerdos El Cofre de los Recuerdos Nos permite estar acá Domingo de por medio Bueno, estar acá llevándoles estos mensajes musicales Porque realmente, como decía Miguel de Cervantes Saavedra La música es el componente de los ánimos descompuestos Y alivia los trabajos que nacen del espíritu Ay, qué bonito Sí, esa es una frase de Cervantes Saavedra Y hoy pues vamos a recordar a algunos artistas Vamos a recordar también a Luis Ramírez Saldarriaga El Caballero Gaucho Doña Gloria, usted sabe que el Caballero Gaucho Nació el 10 de junio del año de 1917 Nació en Pereira Murió también en Pereira Aunque él vivió la mayor parte de su vida En la Virginia Un pueblo muy querido Y un pueblo pues que está ahí a 20 minutos de Pereira Él había venido a un evento acá a la ciudad de Medellín Y por esos días fue que falleció, ¿verdad? Él vino... Él fue un personaje que vino muchas veces acá a Medellín Era el personaje que se daba el lujo de hacer dos, tres compromisos un fin de semana Era contratado de jueves a domingo Y era un personaje pues que muy querido con su público Un hombre muy juicioso Muy contrario a lo que decían algunas O dicen algunas personas que vieron al Caballero Gaucho borracho Nunca ese hombre, no se tomaba un trago Ese hombre era de garganta, de garganta ordinaria Era para tomar agua de panelita, cafecito Pero el hombre fue un personaje muy juicioso, muy querido Y homenajeado por grandes personajes del país Bueno, pero vamos a entrar en materia Recordemos que Luis Ramírez Aldarriaga Murió el 9 de agosto del año 2013 El 10 de junio se conmemoraron los 100 años del natalicio de este personaje Que inicia carrera artística en el año de 1947 Aunque viene con esa herencia musical del papá y la mamá Entonces él llega a Pereira y allí don Mario Arango Dueño de Industrias Marango Un hombre de radio Y un día este señor va a una evanistería Y negociando el arreglo de unos muebles para su emisora Escucha cantar uno de esos obreros de la carpintería Y don Mario se le va y le propone que pase a la emisora Que necesita conversar con él Allí va Luis Ramírez convencido de que era para hablar algo sobre muebles Y resulta que don Mario le dice Usted se va a preparar, prepare este repertorio Me gustó como usted canta Me gustaría que viniera acá Bueno El hombre empezó a preparar el repertorio Hasta que se llevó el día que don Mario le dijo Y le entregaba unos vestidos Le dijo Bueno Usted se presenta mañana a las 8 de la noche en tal parte Pero don Mario Si es que para ella están anunciando a un tal caballero gaucho Es que el caballero gaucho es usted Ese caballero gaucho Ese nombre del caballero gaucho Fue precisamente En una reunión que hubo con Luis Carlos González El autor de la ruana A ese personaje se le debe El bautizo del caballero gaucho Porque Luis Ramírez esperaba un nombre como Luis de la Peña O Luis de la Roca O Luis de la Fuente Pero le colocaron el caballero gaucho Y así se quedó Vamos a recordar Al maestro Luis Ramírez Saldarriaga En un par de temas muy lindos El uno se llama El hijo de Puerca Y el otro Dos mendigos Es de aclarar que este tema Los dos mendigos Es de Luis Benedito Valencia Que es el mismo autor De Flor de Lodo Y también del viejo farol Pero Luis Benedito Valencia En nombrar este personaje Era que Él estos temas Los escribía con la boca Porque no tenía Ni pies ni manos Luis Benedito Valencia Entonces recordemos A Luis Ramírez Saldarriaga El caballero gaucho La buena música En que hubo radio El cofrecito de los recuerdos Las nueve y nueve minutos No se asombre Tabernero Si con rabia Arrojo al suelo Mi botella vacía Y en pedazos rodado Como rueda pida De bar en bar Bebiéndome mis malas Regresaba Al hogar Pero las dudas Que por decires De la gente ya tenía Y en la mesita vi Dos sillones, dos copas Dos cigarrillos Que humeaban todavía Corría a la alcoba Con un arma y la mano Garita es un hombre Darás una maldición El cofrecito de los recuerdos Soy un pobre mendigo Que pide una ayuda Pues ya siento que el hambre Me quiere matar Señores, yo les juro Que no puedo vivir No ven que es que me muero De tanto sufrir Ustedes aquellos Que no sufren tanto Que tienen algo Con que responder Ayúdenme ahora Para eso les canto Ayuden con algo A este pobre ser Mendigo soy ¿Qué culpa tengo yo De ser mendigo? Mendigo soy Si será porque mereco Algún castigo ¿Por qué debo ser Tan castigado? Yo fui joven Y amé los desvalidos Hoy soy viejo Y me encuentro abandonado Sin familia Sin hogar Sin un amigo ¿Para qué acabarme La existencia? Por la pobreza De mi cruel destilipío Ustedes Si en verdad Tienen conciencia Ayúdenme por Dios Que tengo frío Seguimos recordando En esta oportunidad Algunas canciones Y un pequeño homenaje Que nos hace Don Jairo Agudelo Con El Caballero Gaucho Bueno, continuando Con El Caballero Gaucho Pues Si ese hombre grabó Más de dos mil temas Era un personaje Que Cualquier momento Componía un tema Y lo hacía en cuestión De minutos Porque Tuvo esa gran capacidad El Caballero Gaucho Precisamente Vamos a escuchar De él Pues Un tema Que se llama El viejo juguete Y Fue una historia real Que sucedió Acá en Medellín En Abejorral Con San Marcos Abejorral Con San Marcos Es por acá Por esos lados De donde está El barrio Nikitao Por esos laditos Por ahí está El barrio San Marcos Y Desde un cuarto piso Pues El Caballero Gaucho Vio A unos niños Que jugaban En una plancha En un edificio Del frente De igual número De pisos Y uno de ellos Arrojó un juguete A la calle Y Y en ese momento Pasaba una señora Con un niño Lo llevaba de la mano El niño Por ir a recoger Ese juguete Lo atropelló Un bus Y ahí murió Este niño Esto fue realmente Una historia Pues verídica Que la vivió El Caballero Gaucho Y es el viejo juguete Recordando precisamente Al Caballero Gaucho Pues Es un personaje Que cantó hasta el último Momento de su vida Cuando estuvo enfermo En el hospital Él Sufrió una caída El 12 de julio Del año 2013 Aunque Doña Esperanza Pues la viuda Dice que eso No tuvo que ver nada Yo creo que ese fue El principio Del fin del maestro Él fue hospitalizado Salió Y luego Se sintió mal Lo volvieron a llevar Pero lamentablemente Murió En el hospital De Pereira El 9 de agosto Del año 2013 A las 9 y 15 De la noche Recuerdo que era un viernes Tuvimos la ocasión De estar en el sepelio Y Quiero contarles A todos los oyentes Que en la Virginia No cabían los carros En ese pueblo Se congestionó Fueron personajes Muy importantes Allí al sepelio De este personaje Hoy estamos recordando Al caballero Gaucho Con mucho cariño Porque fue un personaje Que dejó Un gran legado musical Que precisamente El próximo miércoles En un especial En el canal Televid En el programa Enhorabuena Pues se va a hacer Un especial Sobre los 100 años Del maestro Vamos a recordarlo Hoy acá En Cube Radio Con ese tema Viejo juguete Viejo juguete Y la burlada Que es otro De los temas Un tema Que uno entraba A los bares Y todo eso Era un tema Que se escuchaba Mucho En esa década De los 70 Aquí está Entonces La música Con el caballero Gaucho En Kiobo Radio Con el caballero Gaucho Con el caballero Gaucho No tengo No tengo Ni siquiera Ni un juego Que ganas Que siento De echarme A llorar Pero un día Cualquiera Desde una terraza El hijo De un rinco A la calle Arrojó Un juguete Viejo Que no le importaba Y el niñito Pobre Tras de aquel Corrió Un grito De muerte Se escuchó En la calle Y el freno Estridente De un carro Se oyó Era el muchachito Casi agonizante Que por un jueguito Su vida Perdió Después de que la cuesta Ya estabas coronando Tropezaste con algo Que te atacó el andar Tirándote a la vera Te ha dejado llorando Parece que sin fuerzas Para poder llegar Antes por tu belleza Los hombres se peleaban Porque siempre del pueblo Fuiste tú la mejor Hoy casi ni te nombran Ya casi ni te llaman Pasan indiferentes Por delante de vos Seguro que en tu casa Muchos te aconsejaron Porque todos querían Que fueras tú de hogar Pero llegó de pronto Un hombre aprovechado Que te dejó abatida Tirada en el umbral M Derek López en el umbral Una paz